En virtud de ello, digamos, se iniciaron dos causas. Una, la judicial, que corresponde a atentado de resistencia a la autoridad, con intervención del juez federal de Rawson, el doctor Sastre, y el fiscal en turno, el doctor en turno, el secretario en turno, el doctor Miquel Arena. A su vez interviene también el fiscal federal, el doctor Helves. En virtud de ello, no solamente el sumario judicial, sino también el sumario administrativo por infracción a la ley de pesca. Actualmente se procedió a evacuar a uno de los tripulantes, en principio es el capitán del buque pesquero, a efectos de hacer un mejor control en el hospital local. Posteriormente ya se hizo el control sanitario a los otros tres tripulantes. Estamos con el ingreso a través del personal de inmigraciones y luego continuamos con las actuaciones en la prefectura. El rendimiento en alta mar se inicia, digamos, detectando dentro de la zona económica exclusiva, al buque pesquero en infracción, en clara infracción. ¿A cuántas millas? Para que tengan idea, más o menos 5 kilómetros dentro de la zona económica exclusiva. A partir de ahí, digamos, se inicia con el protocolo preventivo y disuasivo, que como ustedes saben, digamos, consiste en comunicaciones radioeléctricas, comunicaciones sonoras, comunicaciones lumínicas, en virtud de no encontrar respuestas favorables, se inicia la persecución. Esto continúa por varias horas. Digamos, en ese interín se genera, digamos, la intención, la intervención del buque pesquero en clara situación de evasión y en situación agresiva hacia la autoridad marítima. Bueno, y ahí se comienza con el protocolo de efectuar disparos disuasivos en prueba y en popa. Con respecto a esto, ¿quién da la orden de que se efectúan los disparos? Bueno, eso se recibe el orden de la superioridad puesta en conocimiento en el lugar por parte del capitán. O sea, a partir de ello, la dirección de operaciones, digamos, está siguiendo los controles a través de los sistemas de comunicación satelital y del barco en sí. ¿Qué tipo de armamento encuentra el guardacosta? Tiene un armamento 12.70 en prueba y, digamos, 7.62 el calibre del FAL. Con respecto a las responsabilidades, según nosotros sabemos de manera informal, el capitán sería quien podría quedar detenido, no el resto de la tripulación. Efectivamente, de comprobarse, efectivamente, y a vida cuenta la documentación que cuenta el guardacosta, el capitán es el responsable absoluto de haber generado las maniobras evasivas y, por supuesto, estar pescando en zona prohibida. Por eso fue llevado a esposado, ¿no? Exactamente, está en calidad, para nosotros, en calidad de detenido, razón por lo cual, digamos, se toman todos los recaudos necesarios para que ellos se desarrollen con la medida de seguridad adecuada. ¿Luego del hospital a dónde será llevado? Luego vienen a la prefectura Puerto Madryn, donde se va a comenzar a través de traductor intermedio a tomar la declaración respecto a su accionar en el hecho. Bueno, el procedimiento que nosotros vamos a llevar adelante es la carga especial de un buque, vamos a crear un buque especial para darle ingreso legal al país, a estos ciudadanos chinos. Posteriormente vamos a hacer un desembarco por hospitalización, perdón, por razones humanitarias, por supuesto sin pago de tasa alguna. El capitán, si mal no me equivoco, queda a disposición de la justicia por el tema de haber cometido un delito que pesa una pena de 8 años de prisión. Y el resto de los tripulantes vamos a articular con la Fiscalía Federal para proceder a la reconducción, llegado el caso de que no hayan cometido delito alguno. Nosotros ya estamos en contacto con la gente del consulado, como fue con posterioridad al buque anterior, así que actuaremos en consecuencia, como siempre lo hemos hecho ante esta situación. En esta situación es bastante menos complejo que la anterior, pareciera. La situación es menos compleja que la situación anterior, primero por la cantidad de tripulantes, segundo porque no tenemos un botero en las costas de Puerto Madryn, pero desconozco también la complejidad que va a llevar adelante todo esto porque hoy es mi último día en el organismo, atento que después de 15 años he sido despedido. Gracias.